Que pasada, nunca había sacado uno así tan grande I can't move on till I let go, I feel so lost never at home Need to be strong every breath hope, cause I can't move on till I let go I feel so lost never at home, need to be strong every breath hope Cause I can't move on till I let go ¡Suscríbete! ¡Vamos a lanzar a ver si tenemos suerte compañeros! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 otra vez me intento comarrugas, voy a comer en casa con la mujer, así que nada, vamos a ver si hay suerte, acabo de lanzar las cañas, y nada chavales, a ver si tenemos suerte, pero bueno, lo intentaremos, y nada, muchas gracias a todos por seguir ahí cada semana, venga, voy contando, un abrazo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y nada, chavales. Y nada, chavales. Y nada, chavales. Vamos, vamos, por favor. Parece buena, parece buena. Chavales, la primera se me ha escapado a otra, pero aquí está. Vamos. Ya casi las 10 de la noche. Y tengo una horita para casa. Y mañana a las 5 hay que trabajar. Así que nada, voy a recoger ya los bártulos y me voy a ir para el coche. Nada, hoy solo una, otra que he perdido que me ha sabido súper mal porque he recogido tres veces y en ninguna tiene ningún enganchón ni nada. Y justo cuando me han picado, ha sido justo cuando lo he perdido. Pero mira, cosas de la pesca no siempre se va a ganar. Y nada, compi. Y nada, compi. Pues nos vemos en la próxima, ¿vale? A ver si nos juntamos toda la trupe, pero es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, ya nos juntaremos ya. Un saludo, buenas noches. Y recogiendo la última caña, sucedió. Bueno compañeros, vaya pedazo de lenguado acabo de sacar. Mirad semejante lenguado. Enfóqueme, que se vea. Le he tenido que pedir ahora. Mirad qué pedazo de lenguado. Va por vosotros. Venga. Gracias. Toma, envíatelo. Vaya lenguado. ¿Y has visto la picada o no? Pues sí, sí. Mira, he recogido. Mira, ya si me iba a ir. Ya, 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 ya. Ya me he dicho que te iría. Mira, miro y veo que ha hecho un pelín, un pelín para atrás, un pelín. Y digo, hostia. Y lo clavo y digo, hostia, qué raro. Pero no me ha hecho la cabezada. Y digo, hostia, qué raro. Y he pensado, digo, ya ha pillado algo, alguna, alguna mierda. Porque no he notado ningún rato, nada. Ahí se me ha, se me ha como clavado, ¿sabes? Vale. Espera, dámelo. Hostia, si estás grabando. Uy, si estás grabando. Uy, si estás grabando. Bueno, compis. He llegado el coche ahora. Me he quedado sin batería. Os voy a enseñar lo que he sacado. Qué pasada, nunca había sacado uno así tan grande. Recogiendo, chavales, la última caña. Veo que me destensa un poquito, me destensa un poquito la caña. Pero nada, nada. Un pelín. Mirar, 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 chaval. He tenido que decirle a un hombre que me grabara porque me he quedado sin batería. Pero mirar qué pedazo de lenguado, chavales. Mirar. Madre mía. No es una dorada, pero esto sí que me lo voy a comer bien a gusto. Venga, compis. Nos vemos. Vaya lenguado. Un saludo. Y ya vamos. ¿Vai a dejar la fortaleza? No esto sí. UNlive ya lo que pasa. Veo que Sometimes. No, hui. Quasi Anime. No, hui. Bueno, hui. Tampoco. Intococo. Quasiabany. Tudo sí. Seis mister. Equip Ellis. Vamos a tener alguna cosa back's el bloqueo. Gracias por ver el video.